Gracias Jackie, aquí te presento las tradiciones del Año Nuevo. Las más tradicionales, la ropa interior, la roja para el amor, amarilla para la prosperidad, verde para la salud. No olviden, comer lentejas es un símbolo de abundancia y buena fortuna. Barrer la casa, limpiar la casa antes que entre el Año Nuevo, es un símbolo para atraer esa prosperidad y quitar la energía negativa. Las 12 uvas, importante, comer esas uvas a la medianoche para atraer la buena fortuna. En algunos países se queman los muñecos y que le llaman el Año Viejo para quitar todo lo negativo. También puedes describir los deseos y quemarlos para que suban al universo y te traiga toda esa, te libera de la energía negativa y suba todos esos deseos que tú quieres. En Dinamarca tienen una tradición bien interesante y es saltar de una silla para dejar lo anterior y que venga lo bueno, lo nuevo. También en las Filipinas dicen que se ponen las monedas dentro de los zapatos a medianoche para que tengas el dinero en el próximo año. Y la que a mí me encanta es el circular por la casa o ir alrededor de la manzana o simplemente salir afuera con la maleta tuya. ¿Para qué? Para que te traiga los viajes, las aventuras y todo lo nuevo en este próximo año. Bueno, y les tengo un ritual de fuen shui para que reciban el nuevo año así con toda esa abundancia y prosperidad. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar una vela blanca, tres monedas, tres piedras. Pueden ser cuarzo, cristal o cualquier piedra regular. Un recipiente pequeño con agua, un papel y un lápiz. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar un espacio, vamos a limpiar, ordenar ese espacio fantástico donde vamos a encender la vela blanca. Mientras estás encendiendo esa vela, es como un símbolo de limpieza, ¿verdad? De pureza y que inicies un nuevo ciclo. Luego vas a poner en ese papel, vas a escribir tus intenciones. Luego, y las metas que tú quieres conseguir y luego vas a quemar ese papel. Cuando estás quemando, cuando estás encendiendo, vas a visualizar esas intenciones. Quemas y ese humo que está saliendo, ¿verdad? Y esas cenizas las lanzas al universo, hacia el aire, ¿verdad? Para que lleve esas intenciones y se te cumplan. Las piedras las colocas formándole un triángulo que significa la armonía, el equilibrio y también lo próspero que viene para ti. Las monedas las vas a colocar en un recipiente con agua y si lo colocas en el lado suroeste de tu casa o cerca del árbol de Navidad, fantástico. Y la parte más importante, el agradecimiento. Agradece, da las bendiciones, visualiza un año exitoso, lleno de alegría, de triunfos. Así que espero que tengas un año lleno de prosperidad y muchos éxitos.